Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo déjate mi vida Esto es una fantasía Me voy a empezar a olvidar Eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para dejarte de mí? Si tú estás en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si eres mi vida, seré mi sueño, mi amor Vida mía Siempre Con sentimiento Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Nuestro caso no es distinto No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento 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 y pasión Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Y aunque he sufrido Y aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas De mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Y tengo muy llora Mis saxo de Fer Pérez Junto a Los Trampa Y su super cumbia Cumbia, cumbia Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Después de tanto caminar Y siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente Y quiero empezar Una nueva vida Sin vos Pero sin vos Hay dolor Me mata saber Que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues mujer Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Y no te quiero amar Que no eres mi son Sin sinis Pero mentira Ay, no No, ya no Quiero de ti Ni de tu amor Alejarte Hoy marcharte Porque no te vas, aléjate de mi vida, y déjame la herida, que pronto saldrá. Porque no te vas, aléjate de mi vida, y déjame en mi soledad, déjame vivir en la herida. ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra, ¿qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana, si te quedas sola. ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida, ¿qué vas a hacer después? Cuando se vayan y creen y no haya más salida. Dime ahora pa' qué nos sirve, darnos besos invisibles, un amor es imposible, pa' qué nos sirve, pa' qué nos sirve. ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido sea de cumpleaños, cuando no puedas hacernos más daño, y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno sea prima o febrera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. Y si me tomo una ceniza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte, es que me gusta como vistas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Yo suponía que mejor era perderte que encontrarte y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil, ya lo he intentado y quede nunca así. Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes. Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte, es que me gusta como vistas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de hielo, nuestro es lo mágico, ¿cómo puedo olvidarlo? Te vi pasar con tu carita de ángel, lejos de rubí, sonrisa bien brillante te seguí. No sé, mi instinto me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar, te vi con tus amigas, me acerqué en el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba, incitada a agotar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche. Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa con gente que te quiero y que me quiero. Sin pensar en el pasado y el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré y ojalá que nos volvamos a ver, porque contigo le he pasado muy bien. Por más que yo quería, no me atreví a decir no te vayas, por Dios quédate por favor, te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche. Y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa con gente que te quiero y que me quiero. Sin pensar en el pasado y el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes, si soy el primero o el último en tu lista, yo sé quién que es amor a primera vista. ¡Vueltecita! Si un día te vas de clara y me he muerto, no vale la pena vivir sin amar, dependo de ti, adicto a tus besos, durmiendo en tus brazos me quiero quedar. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Lámame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Corazón. 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 Oh, no. Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme, sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Corazón. 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 Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás, me cansé de gritar y de llorar Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás, me cansé de intentar y de llorar Que buscas, que quieres encontrar, que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Que buscas, que quieres encontrar, que historia quieres inventar Esa idiota ya no está Para todo el país Ángela La banda de lechuga La banda de lechuga La banda que me engañó La banda ingrata, vanidosa, creída, maldita nena La banda de lechuga de lechuga, para el mundo De Argentina, con el mundo, de Argentina, con el mundo Te vi con él, de mí te burlas, de mí te burlas, de mujer Te vi con él, de mí te burlas, de mí te burlas, de mujer Yo ya me te quise todo, te brindé A mi casa te llevé, con mi padre te presenté Y ni sabía que bardeabas, que como yo he quedado Con mi amigo me cagaste, me clavaste en mi espada Yo ya me te quise todo, te brindé A mi casa te llevé, con mi padre te presenté Y ni sabía que bardeabas, que como yo he quedado Con mi amigo me cagaste, me clavaste en mi espada Y después me pongo yo a pensar Y después me pongo a analizar Alto lo que yo fui, fui un tonto y caí Esta es la verdad, yo me siento a morir Y después me pongo yo a pensar Y después me pongo a analizar Alto lo que yo fui, fui un tonto y caí Esta es la verdad, yo me siento a morir Te vi con él, de mí te burlaste Te vi con él, de mí te burlaste, mujer Te vi con él, de mí te burlaste Te vi con él, de mí te burlaste, mujer Que salga de ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes Ya está cuidado No merez más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy de viento Pero con esto ya basta, déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Mi vida ¿Quién llegó? Ángela De ti Nadie lo puede negar con mis ojos De ti Salir del hotel esa tarde Y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te amaba, estaba tan ciega Siempre te creí Te vi Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Y así Lloraba de vergüenza, llorando de pena por ti Y al abrir la puerta dijiste te quiero Y entonces morir Y entonces morir Qué ganas de escupirte la cara Qué ganas de arañarte con ganas Qué ganas tengo de herirte Sabías que te amaba Qué ganas de escupirte la cara Es odio lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno Te mataste por la espalda Mi vida Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Conmigo es para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer banales Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Y solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallar Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Si te me vas Con esta historia Entre Entre dos Y ahora En la cruz Quiero que me des Una razón Para poderte olvidar Quiero que me des Una razón Para sacarte Ya de acá Y es que yo no veo Yo no encuentro La manera De olvidarte Y es que yo no creo Yo no debo Despedirme Ni arrancarte No puedo olvidarte No quiero No quiero Sacarme Esa mirada Esa boquete Ideal Yo no quiero Olvidarme No puedo Olvidarte No quiero No quiero Dejarte Un sentimiento Que se hace grande Para mí no es tarde No quiero No quiero Olvidarte Ya no puedo Olvidarte Mi amor Te haré Los besos de mi boca No fueron No fueron Suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Conmigo Tu nombre Me mentía Cuando me acariciaba De que sirvió Rogarte Para que te quedaras Mi amor Fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apunto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Tuviste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue así Se olvida Y nadie sabrá Si hace todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y la mano Estamos de nuevo aquí Solo tú y yo Y un Dios que nos mira Y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar Pa' que los dos Entremos en un Paraíso de amor No me digas nada mujer Que no hacen falta Palabras de amor Te veo preocupada Lo sé Porque también Solo estoy Y acércate que ahora Yo quitaré Lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré Con esa pasión Que anoche soñé Y me dices Te he extrañado mucho aquí Porque ya no soy la misma Desde aquel día Que me entregue a ti Ahora te necesito Para vivir Porque mi mente Cuerpo y alma Te pertenecen Solo a ti Juvia Sofía La de aquí Recuerdo que yo lo conocí Bailando Con cada mentira Me fui enamorando Y bajo la luna llena Fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa Por hacerme buena Hombre como el que no valen La pena Tienen que saber Que si me fui Fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme Llorando sola Amiga Ponme esa rola Que hoy nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no Voy a sufrir Te juro no Voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no Voy a sufrir Te juro no Voy a sufrir Para toda la raza Cumbiera Sofía Reyes Y Becky G Para el mundo No voy a callar una vez más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo Nuestro amor está sufriendo Porque no das nada Yo ya estoy cansada De esperar que tú cambies Estoy alta Todos mis detalles Mis caricias Y mi cuerpo No tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo Con locura Pero quiero decirte Que se acabó Si señor Me voy a ir Y sin despedir Es hora de acabar Con esta tortura Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir Yo paso de ti No haces otra cosa Que pensar en ti mismo Fiel de metal Ya no me haces falta Una vuelta de la vida Una vuelta de la vida Por ti me jodé la vida Entera No hubo razón Para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma Y el corazón Ven, ven Devuélveme el amor Tu alma Tu alma me robó Devuélveme la vida Tu, tu fuiste toda mi veridad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida volar, te llevaste toda mi vida, te llevaste toda mi felicidad y mi corazón, devuélveme el amor, que tu alma me robó, devuélveme la vida, tu fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad, devuélveme la vida, devuélveme la vida, devuélveme la vida, devuélveme la vida. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor, necesito que sepas que eres, el ángel que siempre, me cura el dolor, solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón, solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos. Cuando sueño con vos, muero de frío, amor, ven a intrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión, te echo tu cuerpo, un sueño con vos. Amigos, sabes, acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano, siente algo extraño, me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así, en su vida, así, en su vida, así, en su vida. Amo su inocencia, 17 años, soy su primer novio, 17 años, soy su primer novio, 17 años, y en su vida, así, en su vida, así, en su vida, así, en su vida, así, en su vida. Amo su inocencia, 17 años, soy su primer novio, 17 años, soy su primer novio, 17 años, oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hondo en mi la emoción, que sucede. Oye mujer, tú me has conquistado, mi yo, ni como decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no me dejé. Y son las cosas que no dije. Y es otra, Y son las cosas que no me dejé. Me dejé. Y son las cosas que no tienen que estar aquí. Y no me dejé. Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay, no me deja verte Me toma el tono, mi poder tenerte duele Y no te miento, duele Para vos, nena Aún recuerdo ese beso de tu boca Y en el auto cuando hacíamos cosas locas Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Aún recuerdo el episodio en la sala Llegó tu papá Y en la playa no nos importaba nada Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer Yo sé que vos también Yo sé que vos también Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te voy a esperar Dame una señal Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te paso a buscar Te quiero matar Mi amor Yo quisiera Volverte a ver Aunque sea Una última vez Yo quisiera Volverte a ver Aunque sea Una última vez Volverte a ver No No C Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi herida, mi amor Si tú serás el dueño de tu inquietito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú, ¿qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabunas que se dejan alcanzar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Es hora de que me demuestres Si te atreves Si es verdad que tú también lo quieres Ven, ven, ven Solo ven, ven, ven No hay una canción mejor que la de ahora Solo los dos tu piel Joga con boca Ven, ven, ven Solo ven, ven, ven No te preocupes si vivamos el momento Somos humanos Nadie se escapa de esto Sube la temperatura En todo tu cuerpo Nuestros instintos Piden sexo No te preocupes si vivamos el momento Somos humanos Nadie se escapa de esto Sube la temperatura En todo tu cuerpo No te preocupes si vivamos el momento Olvídate 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 de él Esta noche Esta noche Olvídate Olvídate de él Esta noche Esta noche Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos damos a la fuga, una noche de locura Sin censura, una aventura Nos damos a la fuga Olvídate, olvídate de él esta noche Esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche Esta noche Olvídate de él Olvídate, olvídate de él Olvídate de él Olvídate de él Lleva a cualquier que pueda Y cuando llegue la noche, que yo quiero tocarla Ya sé de mi mujer, quiero sentirte mía Y cuando llegue la noche, que te, que te quiero besar Usted sabe, mejor que nadie, que yo, que no puedo parar Yo no me puedo controlar Que, que te, que te quiero besar Usted sabe, mejor que nadie, que yo, que no puedo parar Yo no me puedo controlar Un beso de rom y tequila Arriba la hoja, lima la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Esta noche yo voy a hacer que son mías Un beso de rom y tequila Arriba la hoja, lima la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Esta noche yo voy a hacer que son mías Ay vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo Conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Quiero no con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mi Que nadie sepa Que sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mi Que nadie sepa Mi sufrir Venga Señora, dinamita Moriré de amor Sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Dinamita Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mi Que nadie sepa Mi sufrir Sufrir Blanca, linda, linda y dinamita Amor de mis amores 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 Amor de mis amores